Hola, muy buenas tardes. Esto es Pariweleando con vos. Muy, muy bienvenidos. Hemos hablado muchísimas veces en nuestro programa de enfermedades. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Será que la alimentación tiene que ver con esto? ¿Será que algunos alimentos nos pueden ayudar a estar mejor? De eso vamos a hablar hoy en Pariweleando con vos de nutrición para el alma. Bienvenidos, Luis Alirio. Natalia, ¿cómo está? Mire, es que una cosa es comer, otra alimentarse, otra nutrirse. O sea, una cosa es comida, otra alimentación, otra nutrición, otra dieta. La palabra dieta, por ejemplo, para mí suena a restricción, ¿cierto? La comida y la salud deben ir juntas o si no hay líos graves. Ese es el asunto. Pues, el médico de cabecera de los griegos Hipócrates decía que sea tu alimento tu medicina. Y se ha dicho que si uno supiera alimentarse bien, probablemente no tendría que ir nunca o muy poquitas veces donde el médico. Sí, señor. Nosotros vamos a hablar entonces de nutrición, de nutrición para el alma, de los efectos que tiene la alimentación en nuestra salud. Y por eso tenemos dos invitadas en el día de hoy. Primero que todo voy a presentar a Natalia Rodríguez. Ella es nutricionista clínica con más de nueve años de experiencia en apoyo terapéutico a pacientes hospitalizados. Ha trabajado con niños y ha trabajado con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer. Natalia, bienvenida a Pari Hueleando con vos. Lina, muchas gracias a ti por invitarme. Es un privilegio poder compartir con la gente lo que hacemos con toda el alma. Y está también Natalia Pérez Montaño, quien es paciente de Natalia Rodríguez. Vea pues yo en el jardín de las Natalias hoy. Muchas gracias. Para mí también es un placer contarles que ha sido este proceso de nutrición desde el alma con Nati Roberts. Me encanta hablar sobre esto del alimento, de la dieta, de la nutrición, porque considero y también he aprendido que alimentación no es solamente la comida o lo que nosotros digerimos, sino que también nos alimentamos desde la sonrisa del otro, desde el árbol, desde la flor. Eso también es nuestro alimento. Bueno, le vamos a decir algo, Luis. Natalia la vamos a llamar hoy Nati, aquí en el programa. No es nosotros que estamos muy confianzudos. Estamos aquí Pari Hueleando y ella nos pidió el favor que le dijéramos Nati. Nati, entonces Nati, ¿por qué no empezamos como especificando qué es nutrición? Ok. Nutrición es un proceso vital humano, ¿cierto? No. Sí, sí, adelante. La nutrición. Es comer, que es alimentar, que es nutrirse, dieta. Ok, vamos a hablar primero de nutrición. Ya nutrición como tal es un proceso vital humano. Ya, todos debemos nutrirnos. Es el proceso que tiene que ver con que mi cuerpo aproveche los diferentes nutrimentos o las diferentes características que nos aporta a través de la alimentación. Eso es la nutrición, es una ciencia y a la vez es un proceso vital humano. Ahora sí, lo que dijo Luis, ¿qué es comer y qué es? Sí, exacto. Es que una cosa es tener hambre y otra cosa es ganas de comer, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero entonces una cosa es comer, otra es alimentarse, otra nutrirse y otra la dieta. Yo decía ahorita que la dieta me suena a mí a restricción. Usted está en dieta, no puede comer sino esto y esto y no más esto. Sí, digamos que tienes mucha razón en cuanto a la palabra dieta como tal. Vamos a hablar del acto de comer. El acto de comer es un acto que hace parte de nuestra vida cotidiana. Es una práctica cotidiana que debemos tener en nuestra vida. Listo, así es como lo entendemos. Pero más allá del acto de comer está el acto de alimentarse, ¿cierto? Cuando yo me siento a comer, yo puedo comer de muchas maneras y eso no quiere decir que me esté alimentando siempre o que me esté nutriendo siempre. Si yo como parada de afán, mirando el celular a la carrera porque ya me tengo que ir, probablemente esté comiendo. Pero me estoy alimentando, me estoy nutriendo, esa es la diferencia. Entonces para nutrirse realmente hay que tener varias condiciones. Primero, conciencia. Segundo, una relación y mantener la relación con el alimento. Entender qué estoy comiendo, por qué me lo estoy comiendo y qué es lo que ese alimento me está aportando. Y para mí, importantísimo, la gratitud. Cuando yo tengo gratitud por el momento mismo de alimentarme, por los alimentos que tengo, por la salud corporal para poder comerlos. Y en eso hago mucho énfasis a mis pacientes. Entonces, hay personas que por su condición terapéutica o de salud no pueden alimentarse por la boca. Tienen que ser a través de una sonda, a través de una gastrostomía. En fin, entonces el solo hecho de poder llevar la comida a la boca ya es condición para estar agradecido. Todo eso hace parte del proceso de alimentación. Natalia, contanos cómo fue tu primera cita con Nati. ¿Por qué fuiste allá y qué te pidieron? ¿Qué te dijo Nati? ¿Por qué la escogiste? Bueno, fue algo bien personalizado. Este tratamiento que yo he tenido con Nati Roberts, más que ser de consultorio, ha sido desde la vida. Hemos compartido muchos espacios en los camerinos, en los teatros. Entonces, claro, yo tengo a la nutricionista 24 horas viendo qué es lo que yo hago, viendo qué es lo que yo como. Entonces, yo siento que Nati sabía que ingresar conmigo a esta parte de la nutrición y de la alimentación iba a ser delicado porque a mí me aterran las dietas. Y a mí me aterra que me digan qué es lo que me tengo que comer y qué no. Entonces, ha sido muy lindo porque Nati también me ha entendido a mí qué es lo que me gusta. Si me gusta el dulce, me ha permitido, digamos, en algún momento, bueno, te mereces el postre, vamos a comernos un postre. Hemos comido de todo. Y ha sido súper bueno porque el entender de verdad, sí, me dieron ganas de comerme una chocolatina entera, pero ¿por qué fue? Entonces, yo ya en ese momento el consumo de azúcar que tengo comparado a cuando yo inicié con Nati es, no, podría decir que el 80% menos. ¿Y por qué comías ese dulce? Digamos que yo lo consumía porque no tenía unas horas, aunque yo estoy todo el tiempo en actividad, ¿cierto? Entonces, el estar tanto tiempo en actividad evitaba que yo tuviera ese espacio para mí misma, para alimentarme, porque siempre estaba haciendo otras cosas. Pero venga, Natalia, usted, usted, usted buscó a Nati, ¿para qué? ¿Usted estaba enferma? No, ya afortunadamente he gozado de muy buena salud, pero espontáneamente descubrí que me faltaban muchas cosas por mejorar, porque es que ese hecho de que ella dice es que es estar frente al plato y agradecerlo y tener la capacidad de sentir el sabor, arriesgarse a probar cosas diferentes, con Nati siempre hemos comido y hemos probado cantidades de cosas que yo no me había atrevido a probar antes. Entonces, no, yo no la busqué porque estuviera enferma, pero sí me siento muy saludable desde que estamos en este proceso. Entonces, Nutrición con el Alma, ¿es qué? Bueno, Nutrición con el Alma es el programa de alimentación y nutrición y de cambio de estilos de hábitos que propuso Nati Roberts, que soy yo. ¿Por qué lo llamé Nutrición con el Alma? Porque esta experiencia mía como nutricionista la construí a partir de una vivencia personal. Yo sufrí de una condición que se llama bulimia nervosa durante ocho años. ¿Qué es bulimia nervosa? Bulimia nerviosa o nervosa, como se conoce científicamente, es un trastorno de la alimentación que está catalogado ya como un trastorno del área de la alimentación como tal, que consiste en que las personas comen y comen y comen y después se causan purgas o se inducen el vómito con el fin de poder eliminar las calorías que comieron de más. Eso es como lo conoce el mundo y como se conoce científicamente, porque han habido también personajes que durante toda la historia han marcado por su historia de bulimia. Por ejemplo, la princesa Diana fue bulímica declarada y ella contó su historia de la bulimia. Y para mí fue un tema estudiar Nutrición siendo bulímica. Pues un tema social, un tema académico, porque aunque tenía muy buenas notas, todo el mundo decía como qué, y esta qué, pues. Y fue difícil, ¿cierto? Pero considero que Nutrición con el alma nace de ahí, nace de haber pasado ese proceso y de haber emprendido un proceso de autoconciencia y autosanación. Yo no me sané de la bulimia porque hubiera ido donde una psiquiatra, donde una psicóloga, no, yo me sané de la bulimia porque emprendí un camino interior, como siempre le digo a mis pacientes. La salida es hacia adentro. Cuando tú quieres salir de algo que no entiendes, tienes que buscar la raíz del problema adentro. Y eso fue lo que yo hice. Y en dos años logré superar la bulimia, una vida absolutamente normal, gracias al universo. Puedo ejercer mi carrera hoy con toda la conciencia e integridad, que es la integridad que me hace ser una persona de luces y de sombras, que tiene unas partes muy positivas, pero también otras a mejorar. Y eso es lo que yo le ofrezco a mis pacientes en mi consulta. Desde mi propia experiencia, cómo viví la nutrición, cómo tomé conciencia de la nutrición. En el caso específico, por ejemplo, de Nati, Natalia es bailarina, trabaja con su cuerpo. Cuando yo la conocí en la vida, bailando, haciendo lo que haya la pasiona, yo tengo un sentido de la estética bastante claro. Entonces yo decía, bueno, hay que mejorar cosas, hay que mejorar cosas a nivel corporal. Pero debemos primero ir a mirar adentro qué está pasando. Entonces Nati tenía una adicción por el dulce. Y ella me decía, Nati, yo me puedo comer una chocolatina jumbo en una dentada, ¿cierto? Y yo creo que yo nunca la regañé, ni le dije, eso no es así, sino que poco a poco la fui acompañando a un proceso de cambio de conciencia. Natalia empezó también un proceso espiritual. Entonces creo que es en tres sentidos, cuerpo, mente y espíritu. Pero el proceso espiritual, ¿fue contigo o buscó otra ayuda? A partir de nuestras conversaciones, creo que construimos también algo a nivel espiritual con el tema de la alimentación. Yo le decía a Nati, tenés que sacar tiempo para comer, tenés que sentarte y conectarte. Ella tiene un hijo pequeño, entonces también le decía yo, hay que enseñarle a Ángel desde ya la importancia también de conectarse con los alimentos. No es llenarse de dulce para llenar un vacío. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y me ha pasado con Nati y con todos los pacientes que pasan por el consultorio. Entonces a partir de ahí yo creo que es el éxito, porque realmente mis pacientes son pacientes con éxito notorio en la parte corporal. Pero yo les digo, primero es adentro y después se proyecta afuera. Pero de ahí nace Nutrición con el alma y por eso la llamé así. Pero venga ella, sin ir contra su trabajo, ¿es posible que uno pueda comer con el alma sin necesidad de buscar a un profesional que le ayude? No, a ver, hay dos cosas. Una es que todos ojalá pasáramos por un nutricionista por lo menos una vez en la vida. Creo que el nutricionista es el profesional que estudió cinco años de carrera universitaria para enseñarle a sus pacientes y para enseñarle a las personas a través de la educación nutricional cuál es el provecho que se le puede sacar a los alimentos. Cómo hacer esas mezclas de frutas, de verduras, de carnes, por qué si una, por qué no otra, por qué la infusión caliente en vez de un jugo, por qué. O sea, todas esas preguntas son preguntas que te las puede responder un profesional en nutrición. Ahora, desde tu intuición, escuchando tu voz interior, tú sí sabes que es mejor para ti, porque todos los pacientes no pueden comer lo mismo y a todos no les cae bien una cosa u otra, pero eso me lo dice a mí el paciente, no yo al paciente. Yo no soy la persona que le tiene que decir al paciente coma o no coma, es el paciente el que me dice, Natalia, yo como o no como porque esto o aquello me cae mal, o porque siento que cuando como esto no, o como dulce yo llevo a la gente a que se autoevalúe. Come mucho dulce, ¿por qué? Eso tiene una razón. Me hace pensar usted en que alimentarse o el acto diario de comer debería ser una forma de meditación, debería ser un acto mismo de meditación, pero uno se pregunta, en una época como la nuestra, ¿quién va a hacer eso? Cuando uno ve a la gente comiendo con el celular al lado, está chateando y comiendo, o hablando con otra persona sobre los demás, sobre el último chisme de política, ahí meditación difícil, ¿no? ¿O qué dice Natalia? Ahora que hablas de ese tema en específico, yo tuve el gran privilegio de aprender mucho de lo que hoy aplico al programa de nutrición con el alma, lo aprendí de los monjes tibetanos. Tuve la oportunidad de hacer un retiro con ellos hace relativamente poco y aprendí que ellos hacen meditación activa cocinando. Entonces, ellos, por ejemplo, preparan una sopa específica que se llama la cumay, y la cumay es una sopa altísima, altísima en vitaminas, minerales, proteína, y todo es de origen natural, cultivado por ellos, desde el momento en que tiran la semilla al campo, están meditando. Y para ellos, la preparación de la cumay, que dura cuatro horas, es una meditación. Ellos a mí me ayudaron y me enseñaron y me acompañaron en el proceso de reconectarme con el espíritu de la alimentación, ¿cierto? De dar las gracias, de saber que es sagrada, que hay que darle gracias a la tierra. Entonces, la meditación, como dice nuestro compañero Alirio, es verdad. O sea, hay que volver a reconectar con los alimentos, hay que volver a sentir la esencia mismo de ellos. Y eso es una meditación. Entonces, por eso mi programa es en tres fases, mental, espiritual y físico. Estamos hablando de un nuevo camino donde podemos entender que agradeciendo la comida que tenemos todos los días, podemos hacer un ritual, meditar, tener una nutrición para el alma. De esto, estamos hoy parigüeleando con vos, ya volvemos. Esto es Parigüeleando con vos y hoy estamos conversando sobre nutrición con el alma. Y nuestras invitadas nos hacen pensar en que, hombre, en serio que vale la pena aprender a hacerlo con el alma. Máxime, cuando a uno lo asustan con un montón de cosas relacionadas con la comida. Hoy resulta que todo da cáncer. Hasta una salsa que canta Héctor Lavoe, o Lavoe, como dicen otros, denuncia eso. Que todo da cáncer, ¿cierto? Entonces, uno a veces come con miedo, por Dios. ¿Cómo surtir eso, Natalia? Usted que es la paciente, ¿qué piensa de eso? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Yo no le tengo miedo a los alimentos, ¿cierto? Reconozco, he aprendido a reconocer que hay cosas que es mejor reemplazarla por otras. Pero si a mí me dan ganas, por ejemplo, de tomarme una Coca-Cola, yo lo hago, ¿cierto? Lo voy a hacer de una manera menos agresiva. Me tomo la que es sin azúcar, por ejemplo. Y me tomo una pequeña, pero no es, por ejemplo, lo mismo que me pasaba antes. Que yo me podía tomar seis gaseosas de 300 mililitros en un día. Y me las tomaba porque sí, porque me daba sed y me sabían bien. Pero yo ahora no hago una cosa de esas, muy de vez en cuando me lo tomo. Entonces, ya soy consciente de que no debo de consumir mucha, pero yo no pienso que, ay, que es mala, que me va a dar cáncer. Yo creo que lo que da cáncer es pensar que da cáncer. Venga, dígame, ¿qué pasa con el tinto? A propósito, ¿hay tinto? ¿Desean tinto? Sí. El tinto y todos los alimentos, porque se pueden considerar buenos o malos. El tinto se podría considerar malo. Usted cuente. Yo leí que el tinto es muy bueno. El tinto es muy bueno y por eso aquí Pariboleamos con tinto. Bueno, vamos a hablar del cafecito. A ver, el café, realmente hay estudios. El grupo Nutresa, por ejemplo, hizo una labor muy juiciosa de investigar. Nada que no se compruebe se puede debatir. Entonces, hicieron una labor muy juiciosa con los cafeteros de Antioquia de buscar cuáles eran los beneficios del café y están documentados. Entonces, el café nos ayuda primero a producir endorfinas. Las endorfinas son llamadas las hormonas de la felicidad porque nos suben los niveles de energía y nos producen, de alguna manera, una sensación de bienestar, ¿cierto? ¿Qué recomendamos frente al café, por ejemplo? En personas con gastritis crónica, úlceras de difícil manejo, reflujo gastroesofágico severo, no se debe tomar más de una taza al día si no hay control sobre los síntomas que producen esas enfermedades. Son, digamos, condiciones específicas. Las personas que gozan de excelente salud, le recomendamos máximo tres tazas de tinto o de café al día, sin azúcar, por el tema. Primero, de la sensación organoléptica. No es lo mismo disfrutar un café amargo que disfrutarlo oscuro. ¿Cuál es esa sensación? Volvenos a repetir la palabra. ¿Y qué quiere decir? Organoléptico se refiere a todo lo que los órganos de los sentidos despiertan ante la sensación de un alimento. El olor, por ejemplo, aquí nos trajeron un delicioso tinto, entonces ya el aroma empieza a producirnos una sensación de bienestar. Pero no es lo mismo disfrutar de las características organolépticas, es decir, de su sabor, de su olor, de su aroma, de esa estringencia que tiene el café cuando se consume con azúcar que sin azúcar. Yo, primero, por dietética, le prefiero que los pacientes lo consuman sin azúcar porque no le aportamos calorías vacías al organismo. El azúcar es una caloría vacía, no me aporta vitaminas, no me aporta minerales, además cambia el sabor de los alimentos. Entonces, lo prefiero que lo consuman sin azúcar y la mayoría de los pacientes aprenden. Cuando yo me tomo un tinto con azúcar, estoy cambiando todo su sabor y yo les digo, mejor tómese un agua dulcita o tómese un agua panelita, pues si le gusta el sabor dulce. Nati, hablando del azúcar, hemos leído mucho que el azúcar alimenta las células cancerígenas. Vamos hablando entonces de las enfermedades. ¿Esto es cierto y qué otros alimentos debemos como que parar para prevenir el cáncer? Bueno, vamos a hablar del dulce específicamente. Desde la dietética, desde los principios fundamentales de la alimentación y la nutrición, siempre hemos sabido que el dulce no nos aporta absolutamente nada a nivel nutricional, ¿cierto? Pero resulta que sí nos aporta cosas a nivel mental. Entonces, cuando a mí me da un antojo de algo dulce es porque realmente mi organismo lo necesita para algo, bien sea que el cerebro esté en ese momento carente de glucosa y te la pida, o simplemente porque el dulce hace parte de la vida cotidiana, entonces hay que comerlo con moderación. Que favorezca o no, digamos, el crecimiento o la mitosis de las células cancerígenas, digamos que no hay estudios que lo demuestren. Pero sí, en pacientes que están sometidos a radioterapia o quimioterapia, evitamos el dulce por varias razones. Primero, porque son pacientes que si tienen una condición que esté afectando sus pulmones, por ejemplo, un cáncer de pulmón, un EPOC, los niveles de dulce hacen que el gasto de oxígeno sea más alto, es decir, que mis pulmones tengan que trabajar más para metabolizar esa glucosa. Entonces, suben el coeficiente de producción de CO2 y eso hace que el paciente sufra más tos, que se nos empiece a asfixiar más fácil, o en niños con asma, o en niños con neumonía, siempre que haya una condición respiratoria, aguda o crónica, debemos controlar el dulce. Entonces, no se trata de tener cáncer o no, se trata de una condición más específica y de que el dulce sí o sí hay que consumirlo con moderación. A ver, Natalia, usted es paciente del de Natalia, porque busca aprender a alimentarse con el alma. ¿Qué es lo que hay que aprender para uno alimentarse con el alma? Bueno, siento que para alimentarse con el alma, el hecho de sentirse afortunado, nada más se hizo. El tener la fortuna de tener el alimento, de poderlo, como decía Natalia ahorita, llevarlo por el tracto, o sea, sentir de verdad que el alimento está ingresando al cuerpo, sentirse un afortunado de poder ir a comprarlo, porque es que nosotros vamos a cualquier almacén que tenga frutas y verduras y ahí tenemos una cantidad para elegir lo que queramos. Entonces, ser consciente de esas cosas tan pequeñas que nos puede regalar la fortuna de alimentarnos. Yo siento que desde ahí sale la nutrición con el alma, de ver esas cosas que normalmente no vemos, porque nosotros simplemente tenemos el almuerzo, nos lo comemos y ya, pero que agradecemos, que nos fijamos quién lo hizo. Y si uno logra esa actitud, esa conciencia, podría decirse que lo que coma cualquier cosa que sea no le va a hacer daño, o sea, o de todas maneras hay cosas que sí hacen daño, por más conciencia que uno tenga. Miren, les cuento a mí lo que me ha pasado en este cuento de ser consciente sobre los alimentos. Entonces, hay cosas que digo, yo sé que esto no es mejor esperar, espero llegar a la casa, por ejemplo, cuando comemos en la calle. Esa parte de alimentarnos en la calle es difícil, porque podemos comer más fácil, pero alimentarnos en un lugar donde entra todo el tiempo personas, donde hay carros, ¿cierto?, cuando estamos como en la calle. Y a veces me ha pasado que digo, yo no, no voy a ir allá porque justo voy, me como ese algo de allá y me cae mal. Casi siempre que yo digo, ay, no, no voy a ir allá porque me voy a comer esa salsa, porque me voy a tomar eso, justo luego de haberme lo comido, la mayor parte de veces me cae mal. Entonces, es cuando ya uno es consciente, mente, alma y todo el cuerpo, él le manifiesta a uno todo lo que yo ya había decretado acá. Como que uno va empezando a entender, me cae mal, digamos, la carne, entonces mejor no la como porque debe ser una vez a la semana o algo así. Pero venga. Usted, hablando de lo que comemos, me acordé, por ejemplo, de agradecerle mucho a nuestros campesinos. Recordemos, nosotros aquí estamos hablando en los que regimientos se están cultivando. Hay muchas personas que pueden tener necesidades económicas para comer enlatados, embutidos, y de pronto podemos hablar de ese tema porque esos son de pronto los alimentos que tienen tantos químicos y que nos están enfermando, contrario a lo que pasaría si nos seguimos alimentando directamente de la tierra. ¿Usted qué opina, Natalia? Es un tema que a mí personalmente me toca las fibras y me apasiona muchísimo hablar de la cosecha y de la siembra por parte de nuestros campesinos, volver al campo. Hay una línea de negocio dentro de Nati Roberts y Nutrición con el Alma que se llama Cocina con el Alma. Cocina con el Alma, primero, es una cocina móvil que llega a empresas, a grupos empresariales, a clínicas, a enseñarle al cliente interno, que es lo más importante para las empresas, es decir, a los empleados, a nutrirse con el Alma y a cocinar y hacemos una experiencia de Cocina en Vivo, donde ellos tienen toda la facilidad de hacerlo. Uno de los convenios que tenemos es con Mundo Verde, que ellos cultivan y son agricultores, digamos, del campo de Antioquia y ellos hacen contactos directos con los campesinos. Entonces, tratamos de que todas las verduras que usamos en el programa vengan directamente del campo. Eso, obviamente, al quitar los intermediarios, el campesino tiene mejores recompensaciones económicas, compensaciones económicas por su trabajo del campo. Entonces, yo creo que nutrirse desde con el Alma, la nutrición con el Alma tiene que ver con todo eso, con volver a acercar la gente al campo, con decirle a la gente, venga, vamos a los mercados campesinos, apoyemos los emprendedores, apoyemos nuestros campesinos, nutrámonos con lo que la tierra nos da, limpio, sin ningún aditivo, sin ningún proceso. Hay cadenas de supermercados que están usando mucho el empacado de frutas y verduras o que te venden ya la piña picada en cuadritos en una cosa de copor con un plástico. Eso no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Necesitamos cuidar la tierra. Es que no hay como coger y pelar la piña. Claro. Es que es eso. Y con la piña nos hacemos una agüita aromática. Venga, muy mal pelada, Luis. Con la agüita, por ejemplo, con la cáscara de la piña, entonces nos hacemos una aromática que es buenísima para después de las comidas, aprovechamos todo hasta la cáscara y nos evitamos el plástico, el icopor, que no es biodegradable, que le hace mal a nuestra madre tierra. O sea, eso es todo el concepto de cocina con y desde el alma. Es volver al campo, volver a la tierra, a la gratitud, a la conexión. Y una cosa muy importante que decían a ti ahorita y es que nada es bueno o nada es malo. Es la intención que le pongamos y la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los ejes fundamentales del tratamiento es la mente, que yo para efectos con mis pacientes la bauticé la loca de la casa. Entonces, yo les digo, bueno, la mente es la loca de la casa. Cuando nosotros logremos acallar la mente, mantenerla calmada, ella nos permite avanzar en nuestros propósitos dietéticos. Yo tengo pacientes obesos de 150 kilos, de 180 kilos, que toda la vida han hecho dieta, dieta y no han podido y se frustran y llegan al consultorio y me dicen, me dañé el metabolismo, Natalia, ya no sé qué más hacer, estoy como un loco, me como una zanahora y me engorda, pues. Y yo les digo, bueno, a ver, el primer problema muy grande o situación que tenemos que resolver es tu mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para dejar esa mente calladita, quietecita y que te permita avanzar. Cuando yo me meto en la cabeza, por ahí no me voy a ir porque me caigo, por ahí no me voy a ir porque me caigo, seguro que paso, me enredo y me caigo. No, la chocolatina me da reflujo, seguro que te da reflujo. La leche de vaca me da constipación, me hincha la barriga, en fin, así es. Entonces, hay que empezar a cambiar y a depurar esos pensamientos frente a los alimentos. Es que eso es jodido porque cuando a un médico le dice a usted, usted ha comido carne toda la vida y un día le aparecieron unos dolores y el médico le hace un examen y le dice, es que usted tiene ácido úrico en la sangre, no coma carne. Primero, ¿qué efectos va a tener en el cuerpo, en el organismo, el hecho de suspender la carne que ha comido todos los días, toda la vida, de buenas a primeras? Y segundo, ¿qué efectos va a tener comerla con esa conciencia que usted dice? Si de todas maneras el ácido úrico está ahí. Sí, el ácido úrico está ahí y yo te aseguro que ese paciente que fue donde el doctor, porque tenía dolores y tenía un ácido úrico por encima a niveles normales, no se comía una porción de carne al día ni dos, de 100 gramos. Porque es que, venga, lo que el doctor dice le aumenta un grado de locura a la loca de la casa. Eso pues, eso se le mete a uno en la cabeza. Totalmente, por eso yo creo que los profesionales del área de la salud tenemos una responsabilidad extra. O sea, no solamente es tratar la enfermedad, no solamente es darle medicamento al paciente. Tenemos la gran responsabilidad de aportarle un poquito de bienestar al paciente. Ya el paciente viene fregado, ya viene enfermo, ya viene con mil cosas. Hagámosle la vida un poco más fácil desde el lenguaje que utilizamos y desde lo delicados que somos, ¿cierto? Ese paciente se enfermó de ácido úrico por una condición muy importante y es que si tú le preguntas cuánta carne comía en un día, te va a decir, no, hermano, yo soy súper carnívoro, es que a mí me encanta, yo me como 250 gramos. Y no me falta el asado y los fines de semana si voy pido carne en el restaurante. Eso no, el ácido úrico no es una condición que se dé por comerse dos porciones de carne de 100 gramos al día. Entonces es el exceso, volvemos al exceso. El paciente que llega con enfermedad renal, que sí o sí hay que restringir proteína, porque es lo único que me va a evitar que el paciente vaya a una diálisis. Le tengo que restringir proteína, pero no lo tengo que hacer difícil. No le tengo que decir, oiga, es que usted no puede volver a comer, ni leche, ni queso, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque si de entrada le digo eso, el paciente va a decir, no, se me acabó la vida. Tengo que empezar a hacer cambios de a poquitos, ser moderada. Obviamente decirle, hay que cuidar el riñón, pero no decirle, no, es que vas pasando, no hay diálisis mañana. Hay maneras, ¿cierto? Y en la nutrición terapéutica, que es mi área de desempeño, yo me encuentro con pacientes que llegan con una tragedia todos los días. Estar enfermo es una tragedia para cualquier persona. Entonces creo que desde la nutrición, mi deber no es hacerle más tragedia, ni ponerle la cosa más difícil, sino al contrario. Ponerle los alimentos como favorecedores, como partners, amigos en ese proceso. Llevar al paciente a entender la enfermedad como camino, como yo entendí mi bulimia, como un camino hacia mi misión en la vida, ¿cierto? Y creo que las enfermedades llegan para enseñarnos, para hacernos más valientes primero y para enseñarnos muchísimo. El que se enferma por una obesidad se enfermó porque se la buscó primero en muchas condiciones. Ya que es una obesidad por factores genéticos, bueno, las hay, pero en menor proporción. Pero la mayoría de las personas se enferman porque se exceden. Bien, Natalia Pérez ha recorrido este camino dos años con Nati Roberts. Estamos hablando de nutrición con el alma. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Nutrición con el alma. De eso estamos conversando esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Con Natalia Rodríguez y Natalia Pérez Montaño. Natalia Rodríguez, la nutricionista clínica. Y Natalia Pérez Montaño, la paciente. Por todo lo que uno les escucha, uno puede concluir. No hay buenas ni malas comidas. Hay buenas y malas maneras de alimentarse. ¿Es así? Totalmente, totalmente. Y es una cosa que es absolutamente cierto. La comida toda, todos los grupos de alimentos son necesarios, nos aportan, son amigos, nos hacen la vida bonita, nos llenan el organismo de lo que necesitamos. Hay maneras buenas y malas de combinarlos, hay maneras buenas y malas de consumirlos, hay cantidades buenas y malas, pero los alimentos todos tienen una condición que los hace especiales, necesarios y absolutamente funcionales para nuestra salud y nuestro beneficio. Eso me parece mucho a lo que siempre se ha dicho de los malos o buenos escritores o malos o buenos cineastas o malos y buenos artistas. Es que no hay ninguna historia mala. Hay buenas y malas maneras de contar la historia. Sí, señor. Natalia, cuéntenos la historia. O sea, cómo esa historia que la está transformando usted tiene unas consecuencias en su vida, no sé, qué le ha mejorado, digamos, el pelo, la piel. No sé, cuéntenos esas intimidades que queremos saber aquí en Pariboleando con Voz, que queremos, no intimidades, quiero que nos diga de verdad, cómo ve usted que su cuerpo, mente y alma han mejorado con este tratamiento. Bueno, desde la experiencia, por ejemplo, de la cocina, me encanta porque para mí es una delicia irme a pensar qué voy a preparar y empezar a elegir el mejor de los vegetales o la mejor de las frutas que yo vea ahí. El hecho, por ejemplo, de cocinar también, de enseñarle a mi hijo que pruebe también otras cosas. Él siempre conmigo ha disfrutado también como de comer ensaladas, también le encanta el dulce. Entonces, también en ese proceso de cambiar ese hábito, también descubrí que el hecho también era empezar desde enseñarle a él. Pues si yo digo, ay, no, es que yo no como dulce, pero a mi hijo llego y le compro todas las harinas y todos los dulces. Entonces, desde ese cambio también, desde la rutina de ir a mirar qué es lo que compro, también me ha funcionado cantidades. Con respecto a la piel, por ejemplo, ya que uso tanto maquillaje, que mi cabello también usa tantos productos, el hecho de alimentarme también de una manera diferente hace que, que sí, yo creo que le digan a uno que se ve más joven de los años que tiene, ¿cierto? Eso hace también la diferencia. ¿A usted no le duele nada? Reconocer las sombras y las luces, no, a mí también me duelen a veces los pies, me hace daño algún alimento, ¿cierto? Pero todo pasa más fácil y entiendo que ese proceso de enfermedad que llegó en ese momento por algún alimento, por alguna situación, porque no solamente es desde lo que yo como, también, como te decía ahorita, yo me puedo alimentar mal desde la mirada de alguien. Si yo me alimento de ella, eso también me va a ocasionar algo a mí, maluquito ahí, ¿cierto? Entonces, yo decido de qué me alimento. Entonces, si yo me quiero alimentar de lo bueno y de lo positivo, seguramente no me va a doler más de lo normal, ¿cierto? Y lo que le debe doler a uno normalmente es vivir. Sí, señora, pero tocas ahí por tu trabajo el dolor en las piernas y estoy segura que muchas personas están diciendo, ay, a mí también me duelen las piernas, ¿qué podemos hacer para esos dolores? Normalmente es que articulaciones, sobre todo en la tercera edad, uno que, ¿cómo se puede alimentar o qué alimentos específicamente? Porque ya sabemos, mientras más natural es mejor, pero de pronto unos alimentos que nos pueda recomendar. Bueno, específicamente en la edad adulta hay unas necesidades muy puntuales. Primero, el calcio se absorbe hasta los 40 años más o menos, es decir, que después de la primera adultez, a los 20, 25 años, el consumo de calcio debe ser muy bueno. ¿Qué alimentos contienen calcio? La leche, la leche es excelente fuente de calcio, dependiendo de, digamos, de la condición específica de los pacientes. Entonces, recomendamos que sea descremada o deslactosada o fortificada con calcio. El queso, el yogur, el yogur griego son fuentes además de calcio y de proteína. Para fortalecer todos los músculos, las articulaciones, los huesos, es necesaria la proteína de alto valor biológico. Entonces, ahí hablamos del pollo, del pescado, de los quesos bajos en grasa, mejor, para evitar la grasa en exceso, pero que tengan buena proteína, los minerales y las vitaminas de las verduras, de las frutas. Entonces, mira que casi todo es importante para fortalecer articulaciones. ¿Qué recomiendo yo muchísimo? En casos donde hay artritis, es muy importante el perfil de los ácidos grasos, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta que no es lo mismo comer la grasa del aguacate, del pescado, de la trucha, del atún, del aceite de oliva, que comer la grasa de la tocineta, de la hamburguesa, del perro, de la salsa o la mayonesa. Son dos perfiles de ácidos grasos totalmente diferentes. Por un lado, los unos son antiinflamatorios y los otros son proinflamatorios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando me como una tocineta o un queso mozarella alto en grasa en exceso, si tengo un antecedente, por ejemplo, de enfermedad reumatoidea o de artritis o de enfermedad de los cartílagos o fibromialgia, esos alimentos van a favorecer la inflamación y por ende el dolor. Al contrario de los aceites, del aceite de oliva, del aguacate, de la trucha, del salmón, que son ricos en omega-36 y previenen la inflamación. Entonces, todo eso es importante en el momento de tener una enfermedad que produce dolor, saber cuáles alimentos pueden favorecer que el dolor disminuya o aumente. En la tercera edad la leche es importante, pero si el paciente no puede consumir leche, entonces debe tomar vitaminas. En la tercera edad, si el paciente no puede consumir leche, es importante que haya una suplementación. Ahí hablamos de suplementación o complementación. Si yo digo suplementación, es tomes el calcio, listo, compre las pastillitas de calcio, protéjase la parte gástrica porque de pronto el calcio es un poquito lesivo, vayan donde el médico a que les mande un buen calcio, donde la nutricionista que les diga cómo tomarlo y en qué horarios. Si no puede comer leche, entonces hay otras alternativas como la leche de soya, la leche de almendras y la podemos fortificar con módulos de proteína. Ahí estaríamos haciendo una complementación de la alimentación del paciente y aportándole lo que por vía normal no puede consumir. Mire, todas estas relaciones de, a ver, alimentación, cáncer, alimentación, obesidad, alimentación, enfermedades cardiovasculares, alimentación, diabetes. Tienen un mismo tratamiento, es decir, es la misma mentalidad con que uno come, con que uno se alimenta a la que produce todo eso y en consecuencia el tratamiento sería igual o todo eso requiere de especialistas distintos. Qué buena pregunta me has hecho. La nutrición terapéutica es un abanico demasiado grande. Digamos que todas las enfermedades se producen por un factor genético, por un factor ambiental y tiene un gran factor en la parte de la alimentación y la nutrición. Ejemplo, diabetes. Una enfermedad del siglo, que es una pandemia mundial, que ya la OMS ha tirado alertas impresionantes. Tengo pacientes diabéticos de 6, 7, 8, 9 años hospitalizados porque llegan con los niveles de glucosa en las nubles, estoy hablando de por encima de 600, 700 y van directo a una unidad de cuidado intensivo. En esos pacientes cuando salen de su crisis, yo tengo que controlar carbohidratos, calorías provenientes de las harinas, de los dulces específicamente, hacer conteo de carbohidratos, alimentos de bajo índice glicémico, es decir, que no me suban más el azúcar en la sangre. En los diabéticos las comidas deben ser hiperfraccionadas, cada tres horas hay que controlar las frutas, por ejemplo. Mientras que si me llega un paciente hipertenso, que va para cirugía cardiovascular, por ejemplo, entonces es distinto el enfoque, porque ahí tengo que controlar sodio, potasio, que me contribuye a subir la presión. Si el paciente ya tiene una falla cardíaca, debo de hacer un control de líquidos, porque si doy muchos líquidos se llenan de agua, el corazón no funciona, hay que dar muy buena proteína para poder reconstruir tejidos posterior a la cirugía. Si me llega un paciente con colesterol, volvemos al tema de las grasas, ese es el control que hay que hacer. Entonces, para cada condición terapéutica específica, la dieta va enfocada. Pero hay unas cosas que son comunes a todas las condiciones, y es la actitud mental, la conexión con los alimentos, la conciencia a la hora de alimentarse, esas son cosas que deben acompañar cualquier proceso metabólico o cualquier proceso terapéutico que tenga que ver con la nutrición. Ya habías hablado de unos cambios físicos, pero entonces, como esto es un plan integral, ¿cómo han sido tus cambios desde la mente? Porque ahorita hablábamos de la mente como una loca, entonces, ¿cómo ha mejorado? ¿La mente tuya estaba muy inquieta o la has visto como que no se ha callado y sigue normal y estabas bien así? Y ella no está loca, no. Bueno, digamos que partiendo desde esa actividad que yo tengo como base en mi vida, que es el arte, que es la danza, tenemos que ahí, pues la verdad es que la energía, la alegría que produce poder moverse, poder compartir con otras personas, ¿cierto? Hace como que uno esté muy saludable realmente y poder llevar eso también como en esos puntos donde yo enseño, también me gusta muchísimo la enseñanza a niños también, me permite llevarle esto que he aprendido desde el alimento, desde la parte mental a transmitírselo a los niños también que es la clave, es la clave poderle enseñar a ellos como todo esto del alimento, de qué es lo que comemos antes de la clase, si hacemos un break en la clase, si salimos de la clase, qué es lo que vamos a hacer. Porque es precisamente eso, o sea, si yo estoy danzando, si estoy aprovechando todo lo que tiene mi cuerpo y el movimiento, y si el motor para ese movimiento es el alimento, cómo debo de alimentarme para que eso pueda funcionar súper bien. Nosotros los bailarines vivimos en un mundo que quiere tener unas reglas súper claras con respecto a un montón de cosas. En la danza clásica se ve que los perfiles, por ejemplo, corporales son estrictos, el suministro de alimentación y las dietas extremas que uno escucha, que hacen las personas que danzan, son a veces como contrarias a esa parte mental y espiritual de la danza, porque es que la danza precisamente lo que hace es darle a uno alegría y conexión con el mundo entero, es que todo danza. Entonces, desde el alimento como motor de la danza, ahí es la clave. A mí me han servido cantidades para entenderlo. Muy bien, estamos pariweleando con vos, estamos hablando de nutrición con el alma. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Alimentación con el alma. Ese tema hablamos hoy. conversamos en Pariweleando con vos. Siempre se ha dicho que no solo de pan vive el hombre. Natalia, o sea, que si uno baila con usted, a uno se le pega algo, se contagia y en consecuencia tiene buena salud. Claro que sí. Estoy absolutamente segura que si bailas conmigo te vas a sanar si tienes algo enfermo. Y si no tienes nada enfermo, seguramente la salud se va a ver beneficiado porque me gusta eso también de saber de que no es solamente bailar, de que no es solamente comer, sino que la vida se vuelve más interesante. Cuando yo hago de todo es un ritual. Cuando mi clase de baile también tiene que ver con qué comí antes, con qué voy a comer después, lo que voy a cocinar, qué es lo que compro, cómo lo cocino. Si lo cocino de mal genio, pues imagínate qué alimentación es esa. Pero si pongo música, si voy cantando, si voy bailando, eso también. Entonces, es una nota vivir la vida como un ritual. Y seguramente que si uno cocina, si baila, si sus relaciones personales están enfocadas en eso de conectar la mente, el espíritu y el cuerpo, seguramente todo va a estar súper bien. La pregunta es porque, o va hacia eso de que la alimentación no es sólo comida, Nati. Exacto. ¿Cierto? Luis, y sabe qué, hablando usted de libros y de lo que le dice a Natalia, es como agua para chocolate. Eso lo que usted escribe, lo describe en los libros. Cuando cocina, cuando cocinaba la protagonista con rabia o llorando, todo el mundo lloraba. Entonces, como explicar también desde la parte que usted les enseña a los pacientes, ese volver a cocinar, el no comprar empacado, ¿es verdad que sí puede ser como agua para chocolate? Y me hace pensar también en... Hay muchas familias y en el cine se ve y en la literatura que acostumbraban, porque eso se ha perdido, el comer todos juntos en la mesa. Y mientras comían, estaba prohibido hablar de problemas. Discutir en la mesa, porque entonces la comida no iba a aprovechar. Tocan ustedes un tema muy importante, y es que yo, digamos, en uno de los ejes temáticos de mi programa, hablo sobre la integridad perdida. Entonces, ahí tocamos muchos temas como de qué está pasando con la conciencia colectiva, ¿cierto? Entonces, como bien lo dicen ustedes, esa comer en familia, en que el comedor es sagrado, poner la mesa, ponerla bonita, tener... No se trata de lujos, se trata de conciencia, ¿cierto? Igual una familia de escasos recursos o una familia que tenga mucha opulencia podrían tener el mismo ritual alimentario, ¿cierto? Sentarse con sus hijos en una mesa sencilla, explicarles y decirles, hijos, agradezcamos por la comida, cómo estuvo el día, qué aprendiste hoy. Yo hago una cosa con los niños, una de mis corrientes fuertes en consulta es pediatría, y trabajar con niños es muy lindo porque yo aprendo más de ellos, ¿ya? Y me exijo mucho cómo hacerlo bien y cómo hacer para conectar con ellos. Entonces, tenemos unos frascos que se llaman los frascos de la felicidad. Entonces, yo a cada niño le digo, bueno, para la próxima consulta me vas a traer el frasco de la felicidad, tú lo vas a diseñar. Cada noche, cuando te sientes a comer o después de comer, vas a ir al frasco de la felicidad y vas a decir qué fue lo que más te produjo felicidad hoy, cómo se nutrió ese niño o cómo te nutriste hoy a través de tus experiencias en el colegio. Y les enseño que un abrazo a un compañero los puede nutrir en momentos de tristeza, que simplemente cantar en el baño o bailar con el papá, todo eso como nutre también, ¿cierto? Y está comprobado. Hay un factor que puede favorecer la desnutrición en niños y es la tristeza. Cuando un niño puede tener mucha comida, pero tiene a sus padres ausentes, es un niño que come solo, que le toca sentarse a comer solito, que le hace la comida a la niña del servicio porque no hay de más. Pero aparte de eso, cuando llegan por la noche los papás de trabajar, ya el niño está dormido, ¿ya? Son niños que empiezan a desarrollar una tristeza y una desmotivación por la vida. Y se ha comprobado que pueden producir anemia, pueden producir falta, por esa anemia que producen también falta de concentración, son niños que no ganan peso, son niños que se pueden atrasar en el crecimiento de talla, en el crecimiento pondoestatural. Entonces, todo eso me muestra a mí que realmente la nutrición desde el alma, lo que no se puede comer, lo que simplemente se disfruta, el abrazo, la caricia, por eso la lactancia materna es tan importante, por el vínculo que se crea, por la seguridad que le inculca la madre al niño. Entonces, realmente creo que hay que volver a eso, y ese es el reto en estos tiempos. Y por eso voy con mi cocina móvil también, enseñándole a la gente a volver allí. A mí se me ocurre como una conclusión, es que esa famosa frase de ojo con lo que comes, va a tener que ser cambiada por ojo como comes. ¿Sí o no? Sí, totalmente, totalmente. Natalia, nos vamos. Nos vamos, entonces démosle las gracias a nuestras invitadas. Nati y Natalia. Y la otra Natalia. Sí, señor, y a usted Luis Alirio también, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en Pariboleando con Voz. Y ustedes, como siempre, se quedan en nuestro canal, en Telemedellín, siempre con Voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!